Hola, hola Scrapaditas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida de nuevo a su canal, a Scrapaditas Canal. Y bueno, este video es un video muy muy rapidito, pero sin embargo me pareció importante hacerlo porque quiero agradecer a Susy Lemus porque me envió un regalito de parte de su grupito de Candy Box. El regalito se supone que lo... ella hizo varios, varios sorteos y uno de ellos fue sortear entre las personas quienes subimos videos de Candy Box que adquirimos. Yo subí dos videos de Candy Box, por aquí en mi canal los pueden encontrar, si ustedes quieren verlos para que vean los materiales que Susy vende en su tiendita de Candy Box. Así es que, bueno, salí ganadora y estoy muy muy agradecida y quiero mostrarles las cositas que Susy me envió. Yo realmente ya abrí el paquete porque, bueno, estaba emocionada y lo recibí y rapidito lo abrí. Así es que, de todas formas, yo les voy a mostrar. Primero, este, lo que les voy a mostrar es esta bolsita. Son este... según yo entiendo, es para un... como para un egg out. Por ejemplo, digamos que aquí en el circulito de la flor ponen la foto y luego vienen las... las hojitas de la... de la flor. Ya sean así o así en puntita. Y, bueno, este es mi primer regalito. Está muy muy lindo. La verdad se me hizo muy bonito. Está súper... y luego yo tengo dos niñas. Así es que, bueno, puedo utilizarlo en eso o igual esté en algún proyecto de un álbum de bebé o algo. Así es que está súper, súper bien. Me gustó mucho. ¿Qué más? A ver, déjame guardo esto. Que ya no quiere entrar. Ahí está. Bueno, esta es una de las cositas que venían. Aquí la pongo. Venía esta... esta otra hojita. que no sé si ustedes pueden apreciar, pero tiene una flor y un corazón y está con adhesivo. Así es que yo puedo retirarla de ahí y utilizarlo. Bueno, pues como más me convenga. Igual se me ocurre que para un álbum de bebé como que se me hace que iría bien para un proyecto así. ¿Qué más? Este... a ver, espérenme. Ok, venía también esta plantilla. de stickers de abecedario. Vean bien un montón. Y las letras están también muy bonitas. De aquí se está soltando esta. Déjenme la regreso. Y también los colores están así muy pastelitos. Muy bonitos. Igual les digo, para un álbum de bebé irían súper bien. Venía en esta bolsa. Ahorita la regreso para que no se me suelten así como este sticker. Venían también unos papelitos. Venía por ejemplo este a doble cara. Vean qué bonito está. Este me gusta mucho. Venía este y este que si no me equivoco son de la colección de... detrás del arco iris de... déjenme les digo... de abundanza. Así como esta. Detrás del arco iris. Y ahí están. Muy bonitos. Pero yo creo que este es de la colección... 12x12. Y ella los cortó. Y están más bonitos, ¿eh? Porque aquí vienen muy chiquitos los... los unicornios. Déjenme les muestro. Por ejemplo... Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta. Vean esto de los corazoncitos. Y vean aquí. Ves bastante la diferencia. Así es que bueno. Muchas gracias, Susi. Tengo... Estas de corazones más grandecitos. Y bueno, las que yo había comprado de... de corazones chiquitos. Creo que esta otra ni viene. A ver. Ah, no. Sí, aquí está. Mira. Miren. Vean qué chiquitititos están los unicornios. Aquí se ven más. Muy bonitos. Así es que bueno. Esto... es este... algo de lo que viene en el... en el regalito que ella me envió. Y viene este otro papelito que tiene avioncitos. Y... este otro dibujo que son como brújulas. Venía también este sobre. en cartoncito bien... bien durito. Está muy bonito. Así como retro. Todo... Bueno. De aquí en adelante venía todo en... en esta bolsita. Venía este. Y venían estos die cuts. Están muy bonitos. Ya los vi a mi hija. Le gustaron mucho. Miren. Ahí están los que... los que contiene el paquetito. Y... por último chicas. Venía esta bolsita. Y adentro traía... estas tarjetas Project Life. Y este sobrecito. que es para poner una tarjeta de regalo. Aquí vienen los... los huequitos. De esos que cajeas en la tienda. Que tú pagas efectivo. Y en la tienda tú lo cambias por cualquier cosa. Está muy padre. Me sirve perfecto para... algún detallito para alguien especial. Y las tarjetitas. Se las voy a mostrar. Están bien lindas. Los colores... me gustan mucho. Son... mis colores favoritos. Así pastelitos. Esta otra. Y estas que vienen troqueladas. Estas se me hacen bien padres. Estas tarjetas así troqueladas. Y vienen estas grandes. Y la última. Así es que... todo esto es lo que Susy me envió. Aquí está el sobre en donde venía. Muchísimas gracias Susy. Si me estás viendo... bueno, te lo agradezco muchísimo. Yo sé que muchas chicas participaron. Así es que yo me siento pues... afortunada de haber ganado... este premio. Así es que ya saben chicas... dense una vueltecita por ahí... por la... por el grupito de... Candy Box de Susy Lemus. Les van a encantar las... las cajitas que ella tiene. Una por cada mes. Así es que... bueno. Hasta aquí el video. Nos vemos en otro. Chao. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina